Oye, esta se llama la charanga costeña para que la goce, oye Oye, mira que charanga, que charanga Venga, se vega, se ve, vamos a bailar Yo nunca he bailado como hoy en día, si me entusiasmao con este ritmo de charanga A ti me he dado cuenta que hasta los ojos botan la burra y su diente muero cuando la baila Yo nunca he bailado como hoy en día, si me entusiasmao con este ritmo de charanga A ti me he dado cuenta que hasta los ojos botan la burra y su diente muero cuando la baila Aranga, el guerrero como se usa con charanga Venga, es salvador hasta quien se usa con charanga Charanga Guatemala como se usa con charanga Charanga Y al salvador también se grita con charanga 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 Me parece que no duerme anoche si amanece a la rueda el pataco Ella quiere que la muerte se la lleve chabaca Charanga 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 ¡Gracias! 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 Véngase, véngase, vamos a bailar Cuando mal baila se maquilla y se echa mucho colorete Y se le quedan los galletes coloraditos de verdad Y llega el baile muy pintada con su carita relumbrando Y luego ya empieza bailando, todos le empiezan a gritar ¡Vamos a la grita! Ahí viene la coloreteada, bailando muy suavecito Ahí viene la coloreteada, no se atraviesen por favor Ahí viene la coloreteada, bailando muy suavecito Ahí viene la coloreteada, no se atraviesen por favor Y viene bailando como la yeguita, Monterrey, Monterrey Ahí viene la coloreteada, ahí viene la coloreteada Cuando mal baila se maquilla y se echa mucho colorete Y se le quedan los galletes coloraditos de verdad Y llega el baile muy pintada con su carita relumbrando Y luego ya empieza bailando, todos le empiezan a gritar Y como le grita la coloreteada, ahí viene la coloreteada Ahí viene la coloreteada, bailando muy suavecito Ahí viene la coloreteada, no se atraviesen por favor Ahí viene la coloreteada, bailando muy suavecito Ahí viene la coloreteada, no se atraviesen por favor Oye Sigan bailando Vamos que se bailan Ahí viene la coloreteada, bailando muy suavecito Ahí viene la coloreteada, no se atraviesen por favor Ahí viene la coloreteada, bailando muy suavecito Ahí vamos a poner un poquito más de ritmo para que lo vean